¿Cuáles son los mejores consejos para enseñar a niños con autismo? Enseñar a los niños con autismo puede ser difícil, pero existen algunos métodos que permiten educar con éxito a las personas con esta afección. Una de las consideraciones más importantes que se debe hacer es que la mayoría de los niños autistas se desempeñan mejor con una rutina regular, ya que son resistentes a los cambios repentinos. La mayoría de los maestros pueden usar esto para su ventaja, ya que, en principio, la escuela está bastante estructurada. Otro punto es que los ruidos repentinos y las luces brillantes pueden ser perjudiciales para los niños autistas, por lo que deben evitarse en el aula cuando sea posible mientras se enseña a los niños con autismo. Finalmente, debe notarse que muchos estudiantes autistas tienden a aprender a través de señales visuales, como imágenes y demostraciones. A la mayoría de los estudiantes autistas les va bien en un horario fijo, haciendo la misma tarea casi todos los días a la misma hora. Dado que la escuela típica sigue la misma rutina casi todos los días, los maestros deben aprovechar este detalle. Por supuesto, algunos maestros asumen que los niños se aburren con la rutina y tratan de agregar otras actividades para mantener la clase fresca. Si un educador que está enseñando a niños con autismo desea agregar una tarea a la rutina, a menudo es mejor hacerlo gradualmente, en lugar de hacerlo de repente. De lo contrario, existe el riesgo de perder el beneficio del horario estructurado que a muchos niños autistas les va bien. No sólo muchos estudiantes con autismo se oponen a cambios inesperados, sino que a menudo también les disgustan los ruidos repentinos. Por ejemplo, los oradores de un sistema de anuncios de la escuela pueden asustarlos, al igual que los sonidos de una campana o un timbre. Incluso las sillas que raspan contra el piso a menudo son desconcertantes para los estudiantes autistas, aunque esto puede solucionarse pegando pelotas de tenis a cada pata de la silla, o alfombrando el aula. Además, las luces brillantes, también pueden intimidar a los niños con autismo, por lo que pueden aprender mejor cuando se colocan lejos de luces fluorescentes, como cerca de una ventana o en un rincón más oscuro de la habitación. Cuando se enseña a niños con autismo, es importante recordar que a menudo aprenden mejor usando instrucción visual. Por esta razón, pararse en el frente del aula y hablar sobre un tema no es probable que tenga un impacto en los estudiantes. En su lugar, se aconseja a aquellos que enseñan a niños con autismo que instruyan la lección usando imágenes, videos o incluso una demostración en vivo con juguetes u objetos normales. Por ejemplo, enseñar a los niños autistas a contar hasta 10 puede ser más fácil cuando les muestra 10 juguetes durante la lección, ya que esto les permite visualizarlos.